hola hola amigos amigas bienvenido a nuevo vídeo ahora voy a preparar leche desayuno con maíz de harina de maíz con esto a veces harina de maíz no me has dicho que vas preparar un plato antiguo un desayuno antiguo que prepara mi abuelita esta leche de vaca de aquí de la zona si es 100% natural 100% natural la leche muy rico y más o menos con eso voy a preparar voy a echar harina de maíz y un poco de sal con eso tomábamos y acompañado de papita o sea la mazamorra con un poco de sal y papa no el típico mazamorra que es con azúcar no que antes no había azúcar pues encima es que no nos gustaba sería entonces como tipo sopa de leche no es sopa es mazamorra mazamorra es que la leche es rico poquito nomás echar ya ya que vas a hacer ahorita vas a cernir no vas a sacar la harina fina de maíz y esta es harina de maíz que hemos molido con molino molino de agua de piedra este también se usa para para tamal usas esto bueno para quemas tamal tamal de maíz blanco el que has estado haciendo para tamal mazamorra mazamorra y para pan también sí entonces se hace pan pero dulce a el tipo cimito o no el pastel se llama a pastel nada más que se entra acá este y ahí entre este manteca y azúcar nada más y eso ya no sirve ya es para los perros o pachancho el de trigo si es bastante nutritivo no hemos hecho la pasada desayuno de trigo si ya está listo para aprender si voy a tener este desayuno se hace rápido nomás primero primero voy a vaciar leche todavía la leche puro vas a hacer no va a echar agua nada más voy a jugar el envase y después no vas a echar mucha agua digo no 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 entra agua un poco nomás y ahora que me acuerdo creo que es espesito esta mazamorra no espesito tiene que ser pues espesito es y se come con papa imagínense es tipo tipo sopa pero mazamorra pero este bien antiguo ustedes dicen que hacían pues con mi abuelita para este mazamorra con mi hermana peleábamos para este tomar en la olla misma se quemaba pues no haya clares en rico y agarrando nuestro coche raspa vamos para raspar eso peleábamos claro ya te acostumbraste a tu cocina o todavía ya está ya 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 acostumbré es cuestión de acostumbrarse nomás y ahí te adaptas hemos tapado un poco para que no haya humo porque cuando estaba prendiendo había bastante y es cuestión de saber usar nomás no es para papa no que que va a ser amarilla papa normal papa cuál papa va a ser blanca mi papá ya cosechó ya he visto costales porque ha sembrado ya hortalizas creo no en su huerta ya cosechó la papa que había ahí está la leche puro en 100% natural y en desayuno es muy muy rico es muy diferente a leche procesado así que este desayuno va a estar bastante contundente con harina de maíz muy natural y su papita ya está papas tiernas no papas tiernas y con agua fría esto es más batiendo la proporción tiene que ser calculando como es así será pues jajajaja ya ha vamos calcular la receta y sal ya un poquito un poquito más vamos a echar ese se vuelve como leche no? si pues miren lechoso es no voy a echar ya sal así, un poco nomás hechas una cuchara hemos echado casi casi hemos echado un litro de leche un litro, dos litros tres litros tres litros y medio y me ha vendido tres litros y una jarrita no es jarrita este es medio litro medio litro de agüita con maíz batido este leche no puede rebalzar no puede hervir no, no puede rebalzar este viene como, como te voy a decir como esponja ya, se viene rápido tienes que estar mirando si rebalza su leche de la vaca se revienta y ya no deja ya sacar leche y sale sangre claro, eso dicen ¿será cierto? ¿cómo? ¿es cierto? ¿será cierto eso? cierto pues, se pasa eso así, entonces no tienen que dejar hacer rebalzar la leche para nada tú tienes que estar cuidando tienes que estar cuidando vas a ver, te voy a enseñar ¿qué estás echando? este anis de la chacra anis, ¿no? este también para mazamorra de chuño, ¿no? de almidón bastante sí, de chuño este le va a dar un sabor tienes que hacer hervir bastante en la olla pero este da bastante sabor a la leche anis produce por acá, ¿no? en cualquier chacra por acá produce, ¿no? anis produce, pero ahorita no hay ¿tiene su temporada? tiene su temporada marzo abril ya está subiendo ya ahorita va a subir ahorita va a subir espesito queda tu batido, ¿no? espesito tienes a ver mira más o menos no tan espeso también pues se va a hinchar tiene que estar cuidando si no se rebalza todito todo que se viene todo se termina de verdad ya, 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 ya ya échalo esto con otro tomado tú échalo yo voy a mover vas a batir a ver ya después échale, échale todo, ¿no? todo será bueno se ve bueno ¿qué tal? ¿cómo quedó? está todavía no hierve cuando hierve tiene que hervir todavía cuando hierve todavía se espesa pero ya está poniendo espesito ¿no? ajá rico, rico sal de besosa delicioso a ti te gusta pues comer comer con papa ah, sí, comía besosa yo he probado pero no no con papa o sea, así nomás comía con azúcar no, no, no así con sal como está pero sin papa ay, ya, ya o sea, sin papa pero ahora será motivo pues para comer con papa ¿qué tal? a ver, muévelo oíste se rebalza vas a echar un poco más para que esté más espeso un poco a faltar todavía ahí es súper espeso ya ¿quién será? están tocando quiere rebalzarse quiere rebalzarse miren amigos se ve bastante bueno mazamorra de leche con maíz blanco salsito para comer con papa ¿qué tal? ¿qué les parece? un plato antiguo de aquí de la sierra de Angash del Perú mucho si eres se seca y está ya la leche se seca bueno si hierve demasiado ya quedó ¿no? si ya vas a invitarle a tus a tus seguidores que te han visitado ajá los he visitado vamos a probarlo vamos a probarlo a ver si le gusta es para invitar ¿y se nota su sal o no? a ver voy a probarlo ¿se echa azúcar o yo no? si te gusta puedes echar si no no puede así nomás a ver vamos a hacer el motivo para probar cómo entra mejor ¿no? con azúcar sin azúcar va a entrar nomás ya pues voy a invitar mis seguidores han llegado me voy a invitar hay tres ¿no? me voy a invitar ya a ver vamos a ver su calificación si les gusta si les gusta voy a darle papa wow wow dice papa me gusta van a calificar dice su plato leche antigua mazamurra antigua con sal con leche a ver que tal está falta tu plato me ha antojado probar porque hace tiempo que no puedo ahora sí pues vas a probar ¿qué dice? ¿qué dice? la mazamurra no dice nada ¿está bien? para mí se dice si es chupar de los dedos si si está bueno pero me gusta bastante así a ver con papa ¿dónde está tu papa? tienes que pelar papa y luego vamos a probar a ver va a ser rico rico delicioso sabroso con papa tienes que echarla al plato pues así así todavía se ve que tiene papa no, sí, también se ha hecho pero a mí me gusta así que ve ¿ah, sin echar? ah, sí, agarrado y a veces ha salido como te gustó como lo esperabas como pensaba ha salido o sea, para mí te cuento ¿qué tal le esperabas que sí? ¿está bien o quieren azúcar? con azúcar también pasa azúcar y salcito no, o sea normal puedes echar un poco de azúcar sale un sabor diferente ¿ah, sí? yo probé antes comíamos también pero ¿qué tal? así como está ¿va bien o no? bueno, yo mayormente tomo con azúcar claro, normalmente esto ya se come con papa y tiene que probar con papa papa es una mazamorra antigua pues conocida mazamorra no le gusta, ¿ves? le gusta azúcar ¿usted sí, señor, probado? sí ¿sí, no? sí, yo sí no va con pelías cañeña o sepa manca roqueta rupatera pero siempre hay que consumir pues el antiguo, lo nuestro claro más saludable prueben con un poco de azúcar también pasa pasa es rico a ver, prueben dale un poco de azúcar a ver para que prueben a ver cuál les gusta más yo sí, está bien sí, ¿no? ya, ya, señor pero tienes que echarse papita con papita pasa ya, gracias ¿acá vamos a comer? voy a probar a ver en un pesmechela ¿qué? ¿todavía no has probado? cuando se enfría se pone más rico, creo, ¿no? sí y aquí está bien toda talla al papa la verdad sí está bien o sea, tiene un sabor diferente solo, nomás está dulce una vez que la leche es dulce sí está bien sí está rico sí está, pues, delicioso está nosotros peleábamos por eso ¿por qué? además son morras de leche por lo que se ha quemado ¿a quién no le ha gustado? al señor Carlos al chiquitito se me lo toque